Buenos Aires presentó su moda joven en el marco del Buff Week. Esta temporada, la semana se redujo a tres días. Y como diseñadores de autor, presentaron sus colecciones Mariana Dapiano, Vicky Otero y Cora Gropo. Las demás fueron marcas comerciales. Con Collection estuvimos ahí y les mostramos a ustedes este resumen. Desfiles y showroom se armaron para presentar durante tres días una nueva edición del Buff Week, la semana de la moda joven y las marcas más comerciales de Buenos Aires, que mostró la tendencia para la nueva temporada otoño-invierno 2009. El espacio de showrooms alojó a diseñadores y marcas que presentaron y vendieron diseños novedosos en anteojos, zapatos, billutería, vestidos y más. La verdad que la semana de moda fue como complicada esta edición, el tema del armado y demás, por la crisis que todos sabemos. Al margen de la crisis es muy importante poder seguir haciendo la semana de moda, que tenga una continuidad y mostrar lo mejor de este otoño-invierno 2009 en las pasarelas y en lo que es en showrooms. Bueno, es una semana corta, pero con mucho contenido. Tenemos ese mix de marcas comerciales y diseñadores de autor. En cuanto a los desfiles, el puntapié inicial lo dio Sol Acuña, una de las diseñadoras de Rapsodia que propuso una colección bohemia. Quisimos darle como un toque punk, un poco grunge y detalles militares a toda esa bohemia, romanticismo y esa nostálgica Rapsodia, que se va a ver reflejada en el cuero negro, en las tachas, en el animal print. Hay que ser creativo, hay que ser creativo y decir, bueno, tengo este, ¿con qué lo puedo poner mejor? Y esa libertad y esa cosa de animarse a mezclar los estampados y las tachas y las cosas es como divertido. Mariana Dapiano y Vicky Otero fueron las diseñadoras consideradas de autor que apostaron a seguir en pasarela mostrando sus colecciones. La idea de esta colección fue trabajar lo que siempre hacemos que es tejer, pero también desde el lugar industrial. Entonces hay tejidos que son súper industriales, pero tienen dibujos de puntos como muy fuera de escala. Trabajamos mucho con la escala de la textura, la misma textura reventada, muy chiquita. Un poco fue eso y usar color. A mí me encanta el color, o sea, el negro me aburre, usa un poco, me gusta como neutro, pero los naranjas, los turquesas, los petróleos, para mí, sobre todo en invierno, me parecen fundamentales. Mucha sastrería en negro, que es lo que más me gusta. Estoy recontenta con el color. Es una silueta de corte muy alto. Hay muchas caderas marcadas, mucho volumen en caderas y mucho volumen en mangas, que eso sí lo venía trabajando antes. Pero está esta cosa más de menina, que apareció ahora. Y acortamos un poco la falda, pero bueno, hay una cosa como muy tapada también. Semillero Uva tuvo continuidad en esta edición, con la presentación de Rita Conayeva y Lucía Dubiansky. Estamos contentísimos. Ya va la tercera vez que son elegidas nuestras alumnas y me parece que hacen un muy buen papel, tanto Rita como Lucía. Es una oportunidad única porque después de esto realmente se insertan en el mercado. Y ya con un hándicap muy importante. La idea fue como la metamorfosis. Lo relacioné con la época que estamos viviendo de cambios con de todo. Como que es algo muy caótico. Todavía no sabemos en qué va a derivar con el clima, en la crisis financiera. Un poquito de todo. Yo trabajé un poco con el concepto de lo que está pasando hoy en día, de que estamos viviendo un ritmo tan acelerado que realmente no observamos las cosas ni nos acercamos a ver. Como pasa con todo, hasta con las cosas, hasta con las personas las vemos, pero realmente no nos metemos adentro de las personas, de lo que les pasa, de todo. Entonces, eso lo expreso con mis prendas que por parte se abren y le salen capas por dentro, que sería un poco cuando uno se acerca empieza a ver todas las cosas o capas o imperfecciones que tenemos todos. Babwick concluyó con Procesión Tramando, una idea del diseñador Martín Churba que mostró sus propuestas peregrinando entre el lugar del evento y el centro comercial Paseo Alcorta. Me parece que frente a toda crisis hay un BAF anticrisis, así que eso está bueno. Finalmente está, yo asumí una postura pro-BAF igual de todos modos. Me parece que es muy bueno que se haga igual, porque me parece que es la única posibilidad que tienen algunos marcas, ya no importa tanto diseñadores, de dar el presente. Porque si no, les tienen que contar de qué se trata, dónde va, de qué va a ir la colección de esta temporada. Frente al desorden y todas estas cosas que hay, en el BAF se nota mucho mejor energía. Pero digo con respecto a la gente que viene. Si el año pasado vinieron 50.000 y no había tantos diseñadores y había piquetes, imagínate que sigan viniendo. Me parece que justamente frente a ellos hay que tener una actitud. O sea, me parece que a ellos sí hay que devolverles, porque en el medio de todos esos hay escondidos Mariano Toledo, Benito Fernández, Laurencio Dodd. Y me parece que si uno no piensa en eso, me parece que se desconecta un poco de qué se trata esto. Con los ojos no te veo, sé que se...